Siento la presencia del Señor cada vez que voy a cantar esta adoración de mi hermano Johnny Vargas y quiero que la iglesia se ponga sobre sus pies porque esta adoración eleva el corazón y viene la presencia del Espíritu Santo Gloria a Dios Entrando en el lugar santo Lavado por su sangre Yo puedo percibir su aroma Perfume inigualable Radiaba todo en tu presencia Una profunda paz en mí Me dejaste pasar aquí Es que esto huele a gloria Esto huele a gloria Pudí alcanzar al fin Mis esperanzas Anhelaba yo estar Contigo Dime en qué cielo estoy Jesús Mi amigo Esto huele a gloria Es un olor a amor Que embriaga mi alma Que embriaga mi alma Anhelaba yo estar Contigo Contigo Dime Dime quién me salvó Jesús Mi amigo Entrando en el lugar Santo Santo Lavado por su sangre Lavado por su sangre Yo puedo percibir su aroma Perfume inigualable Perfume inigualable Radiaba todo en tu presencia Una profunda paz Una profunda paz en mí Me dejaste pasar aquí Es que esto huele a gloria Esto huele a gloria Pudí alcanzar al fin Mis esperanzas Anhelaba yo estar Contigo Dime quién me salvó Jesús Mi amigo Dime quién me salvó Música Esto huele a gloria Esto huele a gloria Mis esperanzas Mis esperanzas Anhelaba yo estar Contigo Dime quién me salvó Jesús Mi amigo Esto huele a gloria A gloria A gloria Oh gloria a Dios